Básicamente que lo que vamos a trabajar es fuertemente sobre los controles, entendiendo que lo que necesitamos es bajar el nivel de circulación en general del área metropolitana, no solamente en el transporte, sino en todos los medios. Queremos que la gente, por sobre todas las cosas, tome conciencia de la necesidad de que solamente se mueva cuando es esencial hacerlo. A partir de mañana vamos a tener más de 300 efectivos de Policía Federal y Gendarmería controlando más de 64 estaciones de trenes del área metropolitana, que son las que concentran más del 80% de las personas que viajan para que efectivamente viajen solo aquellos que tienen la autorización correspondiente a hacerlo. El nivel de movilidad de las personas en el transporte público es más o menos equilibrado en las últimas 5 semanas. Obviamente que la semana pasada fueron los días de más pico, pero ese pico es de apenas 20.000 o 30.000 usuarios más. Y cuando uno mira cuántos son los que cambian de jurisdicción, la verdad que se mantiene bastante estable en todos los días durante toda la pandemia. Es decir, están viniendo a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar los esenciales fundamentalmente. También cuando hay muchos controles que se hacen habitualmente, es más o menos esa cantidad. Lo que creo que hay más actividades autorizadas y hay otra gente moviéndose no solamente en el transporte público, que son, reitero, alrededor de 60.000 a 70.000 personas más que en los picos de las semanas de mayo, tiene que ver con gente que se traslada en auto y en otro tipo de vehículos o de otra movilidad. La mayoría de las formaciones hay bastante distanciamiento. Hubo algunas fotos la semana pasada de dos cuestiones particulares. Hubo dos formaciones del tren San Martín que no salieron y a diferencia de un colectivo que no sale porque se rompió algo, automáticamente se puede poner otro colectivo porque está ahí disponible. Los trenes no, pero no fue porque se rompieron trenes. Básicamente lo que hubo es dos dotaciones completas de guardas y maquinista que hubo un caso de sospecha de COVID y automáticamente se aisló al personal y por lo tanto no salieron dos formaciones.